Bueno, pues Caminan, que es la historia que presento yo dentro de Bilbao Vizcaya Exterior Día... ...es una historia de pérdidas y encuentros de dos personajes que generacionalmente están muy separados... ...les separan casi 30 años de diferencia, una mujer de 45 y un chaval de 15-16 años... ...que por diversos motivos. Están en el momento de su vida de búsqueda y de repente en ese momento de búsqueda se encuentran. Y es que ocurre cuando dos personajes están supuestamente antagónicos, se cruzan y se cruzan en una determinada situación en la que los dos están muy perdidos. De eso la caminan, de lo perdidos que estamos en la vida, de que no sabemos muy bien hacia dónde vamos y hacia dónde tiramos... ...es como a veces, de repente, alguien que está en tu misma situación, aunque supuestamente sea completamente antagónico a ti, puede servirte de guía y podéis apoyarte el uno en el otro. Básicamente nace de ahí, cuando Cinevi me llamó para poder participar en esta película. Yo la historia no la tenía escrita, pero sí que es verdad que llevaba tiempo barruntando trabajar con esta idea, ¿no? Esta idea de dos generaciones que a la vez están muy perdidas y que intentan salir adelante como pueden, ¿no? Una huida hacia adelante. Fue genial porque tuve la oportunidad de decir, bueno, voy a intentar hacer un experimento en formato corto para ver cómo funciona. Para ver cómo funciona visualmente, texturalmente, para ver cómo funciona de colores, para ver cómo funcionan dos actores que quería trabajar con ellos. Para ver si luego, de alguna manera, podía desarrollar esto en un formato más amplio, ¿no? Entonces, bueno, me ha servido sobre todo para eso, porque para poder experimentar, trabajar sobre algo que quiero profundizar. Cinevi ha sido eso, ha sido un experimento que muestra un Bilbao, un Bilbao que a mí me interesa mucho, que ya presenté también en La Escondidas, un Bilbao ajeno al cambio, un Bilbao que sigue anclado en el pasado, un Bilbao cinematográficamente muy potente y que a mí me gusta mucho, con mucha textura, con mucha historia, con mucho romanticismo quizás, pero que es un Bilbao a la vez bonito, lleno de vida, y a pesar de que parece que está muerto, está lleno de vida y lleno de pasado, ¿no? Y es un Bilbao que a mí me interesa y por eso me apetecía rodar en Zorroza y en Zorrozaurre, en esas orillas de la ría, de lo que fue la ría industrial, de lo que fue el Bilbao industrial de los años 80, 70 y atrás.